¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos sobre Avenida Independencia, casi esquina 9 Norte, donde 9 Sur, entre 9 Norte y 9 Sur, precisamente es donde han llegado varios elementos a este lugar, debido a que se recibió un reporte donde presuntamente un sujeto quiso abrir un vehículo, el cual se accionó de manera inmediata, para realizar la ubicación del lugar y hallan a una persona que precisamente no se sabe con exactitud, si es la persona que quiso de alguna manera abrir un vehículo, la policía se acciona de manera inmediata y es como se intercepta a esta persona, y pues está siendo revisada, realizando los protocolos correspondientes por parte de elementos de seguridad pública de aquí de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Estamos en Avenida Independencia, Independencia Oriente, a la altura de casi la 9 Norte Sur, aquí a un lado de la refaccionaria Grupo Amaro, en donde, pues es el motivo de esta movilización policíaca, que realizan elementos de la policía municipal de esta ciudad de Tehuacán. Es lo que tenemos hasta este momento, ampliaremos la información más adelante, referente a este hecho que se acaba de registrar. Acaba de hacer mención que fue rápida la intervención de los elementos, hay que señalarlo, fue rápida la intervención, llega apoyo y en ese momento realizan la revisión correspondiente de dos masculinos, que se hallan en el lugar. Y van a ser detenidos, o más que nada son asegurados, uno es asegurado, y ya es llevado por elementos de seguridad pública. Hasta aquí la información, gracias, muy buenas tardes y continuamos.